¡Hola amigos! Hoy en Palomeros te voy a contar la historia de nadie. Él es Saul Goodman, una persona común y corriente, con una vida común y corriente, con una familia común y corriente, compuesta por una esposa y dos hijos. Trabaja en la empresa de su suegro y su cuñado, y todo marcha de manera habitual, hasta que una noche un par de malhechores se cuela dentro de su casa, poniendo en riesgo a su familia. Entonces, él, como todo un protector del hogar, macho alfa, pecho peludo, barba de Zeus, trata de defenderlos, o algo así. Y parece que los criminales, lo único que podrán llevarse de casa de Hodge es un poco defectivo, pero de repente su hijo entra en acción y se abalanza contra un ladrón. Logra someterlo para que su padre pueda abatirlo, pero no hace algo y prefiere que los maleantes se larguen. ¡Eres un cobarde! Parece que todo fue solo un mal sabor de boca, pero Hodge queda como un completo cobarde, incapaz de defender a sus seres queridos. Señor Marcel. Disculpe. Así entraron, ¿verdad? Usando una caja de pizza. Oye, amigo, no lo humilles más frente a su familia. Hodge ahora es un apestado por su propia familia. Quedó como un timorato sin agallas. La mujer lo ignora y su hijo lo detesta. La única que es buena con él es su hija pequeña. ¿Tienes miedo? ¿Por qué tendría miedo? ¿Estás aquí? Al otro día en el trabajo, Charlie, su cuñado, le da un arma para que la próxima vez pueda defender a la familia. Al parecer la única persona que habla de manera amena con Hodge es su amigo con el que se comunica por radio. Cuéntamelo de anoche. Hodge sigue su rutina, pero no puede sacarse el incidente de la mente. Ojalá fuera un tipo rudo con algún tipo de preparación para que pudiera hacer algo al respecto. Un día Hodge va a visitar a su padre al asilo y ¡Hey! ¡Yo conozco a ese anciano! Al parecer, dentro de las pocas cosas que pudieron robarse a los ladrones, estaba una pulsera de gatos de la pequeña. No puedo encontrarla. ¿Qué no puedes encontrar? No encuentro la pulsera de gato. Bueno, menos mal que es un objeto simple y sin valor alguno. ¡Oh no! Esto se va a poner feo. Tranquilo Hodge, no hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Eres un don nadie sin habilidades tácticas ni de combate. Verás, el haberle robado una pertenencia que era de gran valor emocional para su pequeña hija, termina por detonar la furia de Hodge y decide entrar en acción. Cuando los ladrones entraron a robar la casa, Hodge vio que la chica tenía un tatuaje en la muñeca. Así que se pone a investigar en los estudios de tatuaje por si algún tatuador reconoce haberlo hecho en algún momento. Hodge consigue la información que buscaba y se dirige a casa de los ladrones. Allí, él se pone en modo buen hombre. ¡Dame la maldita pulsera de gato, despreciable pedazo de gato! ¡Ya, ya! ¡Dale la pulsera! ¡Dale la maldita pulsera! Las cosas se están poniendo bastante acaloradas cuando de pronto suena un llanto en una habitación. Y Hodge se da cuenta de que los ladrones son padres de un bebé y se arrepiente de lo que ha hecho. Frustrado y sin la pulsera de su hija, regresa batido. Ojalá pudiera desquitar de alguna manera toda esa ira que tiene contenido el buen Hodge. Y parece que es el día de suerte de Hodge. Les voy a dar una golpiza. ¡Tremenda paliza! Hodge les da una paliza y se retira como todo un action Hank. Parece ser que todo ha parado allí. Hodge ha sacado toda su ira y frustración. Pero, coincidentemente, resulta que el tipo que casi mata a puñetazos es el hermano menor de Julian. Un mafioso ruso de la ciudad, el cual está un poco loco. ¿Quién le hizo esto a mi hermano? Fue un hombre. ¿En dónde encuentra a este hombre? En la cena, Hodge se da cuenta de que algo malo está por suceder. Entonces, Hodge esconde a la familia en el sótano de la casa y se prepara para la acción. ¡Oh no! ¡La lasaña no! Atrapan a Hodge y lo llevan con Julian. Pero estos tipos no saben con quién se metieron. Hodge consigue soltarse y hace una maniobra de extintor. Moribundo el sujeto, Hodge decide contarle su historia de origen. Hodge en el pasado fue un auditor. Alguien que se encargaba de eliminar a las personas indeseadas por el gobierno. Y al parecer, era el mejor. Hodge escapa y va a sacar a su familia de casa. Hodge se pone reflexivo frente a sus nuevos amigos y... ¡Oh mira! ¡La pulsera! ¡Condenado gato! ¡Maldita pulsera de gatito! ¡Upsi! Se encarga de eliminar las evidencias y se va de allí tomando prestado el auto de su vecino. Dos matones de Julian llegan al asilo donde está el papá de Hodge y... Espera, ¿qué harán? ¡No, desalmados! ¡Wow! Parece que Hodge lo heredó de su padre. Hodge planea algo. Compra el negocio de su suegro y se pone en plan, mi pobre angelito. Después, visita el negocio de Julian para hacerles una auditoría. Y parece ser que el lugar no estaba tan en orden. ¡Oh vaya Hodge! ¡Sí que eres tremendo! Va a visitar a Julian en su bar y se ponen a platicar como buenos amiguitos. Hodge se va y parece ser que no logró convencer a Julian de retirarse. Así que comienzan a perseguirlo, pero lo único que consiguen es caer en la trampa de Hodge. Él los lleva hasta el hangar de su nueva empresa. Y ¡Oh! Su amigo de la radio llega al rescate. ¡Y miren también el Doc! Poco a poco, los matones de Julian van cayendo en las trampas que Hodge puso en todo el lugar. ¡Bum! ¡Eso es una muerte de albañil! Los tres están pasando un buen momento, bastante recreativo, hasta que hieren al amigo de Hodge. Y parece que están acorralados y sin municiones. Así que Hodge se ve orillado a realizar la maniobra más alocada. ¡Oh! ¡Tremenda muerte! Fue un poco excesivo. Gracias a sus contactos, sale librado de todo mal. Y tres meses después, están visitando una casa para comenzar una nueva vida. Habla Hodge. Pero, parece que esto apenas acaba de comenzar. La casa cuenta con... ¿Un buen sótano? Fin. Y si te gustó el video, dale like, comenta y suscríbete para que cada vez seamos más palomeros. ¡Suscríbete para la söyle!